hola compañeros de detail mi nombre es daniel de detail park y en este vídeo me gustaría comentar más en profundidad respecto al mundo y la gran influencia que está empatando los sellantes de carrocería en el cuidado y mantenimiento estético de nuestros vehículos en esta ocasión hablaremos del tratamiento cerámico para vehículos algo que parece estar de moda cada vez más entre los usuarios y que puede llegar a provocar muchísima confusión así que si estás pensando en aplicar o contratar un servicio de este estilo y quieres saber más acerca de ello te puede interesar qué es un tratamiento cerámico o coating cerámico bueno es un tratamiento de sellado avanzado válido para casi todas las superficies del vehículo desde carrocería pasando por plásticos llantas e interiores del vehículo estos tratamientos que están dentro del segmento cerámico tienen la particularidad de componerse principalmente de cuarzo o dióxido de silicio pero en qué consiste esta composición qué es lo que realmente lleva la protección cerámica cuál es su durabilidad y lo más importante qué beneficios reales tienen respecto al resto de protecciones bueno pero antes de nada daremos un pequeño repaso a la geología aburrido lo sé pero es importante si quieres saber más acerca acerca de ello seguramente muchos de vosotros habéis visto en publicidad en otros sitios estos tratamientos acompañados de siglas de tratamiento cerámico 7 h cerámico 9 h incluso en algunos sitios tratamiento cerámico 10 h o 12 h debería decir que este número lo ha llegado a ver en algunos sitios o productos que están a la venta por encima de los que acabo de comentar ahora mismo bueno pues os diré que ahora mismo estamos hablando de la dureza que contienen este tipo de elementos y que están denominados en una escala llamado escala de mos y diréis qué es lo de la escala de mos sin extenderme mucho y aburrir con con esta información que es muy importante en la escala de mos fue propuesta por el geólogo freddy mos en 1825 y trató de segmentar y clasificar las distintas durezas que tienen ciertos elementos físicos de nuestra tierra que pueden rayar a otras superficies más blandas para lo que entendáis fácilmente empezando por el final y a través de la siguiente imagen os diré que según esta escala el diamante estando en el puesto número 10 es el material más duro de rayar dicho esto y terminando la explicación de la escala siempre es importante saber que para que un recubrimiento o tratamiento cerámico tenga los beneficios como tal al menos tiene que tener como mínimo una escala del número 7 si os fijáis en la escala la dureza del número 7 hace referencia al cuarzo una de las composiciones químicas determinantes a la fabricación de un sellante cerámico hoy en día existen tratamientos cerámicos basados en dióxido de silicio que como podéis ver en la tabla anterior se sitúa en la dureza número 9 y que hace referencia al carburo de silicio pues os diré que hasta el momento es la dureza más alta que se ha llegado a conseguir en un tratamiento cerámico para vehículos o náutica la respuesta que tenemos frente a este pequeño repaso es que tenemos que tener claro que las durezas que se comercializan tanto para tanto por distribuidores como por aplicadores que estén por encima del 10h como podéis deducir no existen o al menos no están bien explicadas o planteadas otra cosa es que se le quiera dar más capas o una serie de productos complementarios dicho esto qué beneficios voy a tener con un tratamiento cerámico aplicado por un profesional bueno esto es otro de los temas importantes que hay que clarificar para no crear confusión siempre partimos de la base de que la capacidad en este caso debe tener una preparación importante y previa a la aplicación como un polido profesional por ejemplo entre otros aspectos hablando sobre los beneficios de un tratamiento de este estilo te va a dar una serie de beneficios que aportan en líneas generales una protección extra y un nivel de brillo superior esta protección extra puede componerse de tales como protección contra abrasivos externos contaminación externa cal marcas de excrementos mosquitos una protección cuando los rayos suba bastante importante y en general una conversación mucho mayor de la pintura y la laca del coche pero nada más lejos de la realidad hay que intentar huir de esos tratamientos cerámicos que nos quieren vender de tal forma que nos prometen protección contra chinazos desprendimientos de lacas picotazos incluso he escuchado bordillazos en las llantas e impactos tan fuertes como arañazos muy severos ojo que esto no es un campo magnético al estilo de x-men siento haberte decepcionado volviendo a la realidad os tengo que decir que todo esto no funciona si no tenéis un mantenimiento regular ya que como personalmente siempre digo este tipo de tratamientos conlleva una gran responsabilidad no tiene ningún sentido aplicar este tipo de tratamientos si sabes que no le vas a otorgar un cuidado especial a tu vehículo este cuidado especial no es nada difícil pues tiene dos opciones o llevarlo un centro de detallado para que te haga un seguimiento por un centro especializado o si eres entusiasta del cuidado de tu vehículo usar una serie de pautas que un detallero un asesor te puede recomendar para que la vida útil y estética del coche perdure en el tiempo pero qué durabilidad puede llegar a tener un tratamiento cerámico bueno como hemos visto antes en la escala de moss en primer lugar es determinar qué dureza contiene dicho tratamiento y segundo lugar qué tipo de aplicación y proceso se va a realizar en la implementación del tratamiento el tercer elemento que puede variar la duración del mismo es el trato de uso y cuidado que se le vaya a hacer a estos vehículos por tanto un tratamiento cerámico puede durar realmente entre dos y cinco años dependiendo de estos factores pero aún así hay que tener cuidado con las garantías que se dan en algunos sitios o marcas o algunos factores que nos hacen prometer hay muchos otros factores determinantes como el clima y la zona geográfica donde reside el vehículo que también van a influir en la duración del tratamiento uno de los factores que nos permite saber o medir la durabilidad del tratamiento es el efecto hidrofóbico o el bidding que causa en nuestra conocería a la hora de echar el agua directamente sobre la superficie en la que se puede ver la capacidad de repelencia y evacuación otro de los signos de potencia del producto podría aplicar un tratamiento cerámico yo solo te diré que la respuesta es sí pero siempre y cuando tengas unos conocimientos claros sobre la carrocería a tratar la preparación previa del mismo será sumamente importante como acabo de decir unas temperaturas adecuadas y un proceso de aplicación correcta nuestra recomendación siempre va a ser que lo aplique un centro autorizado y con experiencia ya que una mala praxis de esta aplicación puede empeorar el resultado final del mismo a situaciones catastróficas se puede aplicar un tratamiento cerámico sin haber pulido previamente la carrocería que son algunas de las dudas que nos plantean muchas veces pues sí se puede aplicar sin problemas pero aquí entramos en un debate de calidades y acabados bajo mi punto de vista un tratamiento cerámico está pensado para aplicar las mejores condiciones posibles que pueda presentar la superficie por tanto estaremos maximizando dicho tratamiento si previamente hemos realizado un trabajo detallado pulido profesional el objetivo se trata de mejor de proteger y preservar un mejor aspecto por lo que siempre es recomendable y casi obligado por el precio que puede suponer realizar un trabajo de preparación está claro que si unimos a producto de calidad un buen proceso de aplicación y un mantenimiento adecuado tendré sin duda una protección extra y superior a cualquier tipo de sellante además de tener un efecto espejo que hace brillar destacar por encima de los vehículos que no están tratados pero no deja de ser una protección extra un complemento para el acabado visual y una muy mayor durabilidad para la pintura de todas formas volvemos siempre a la gran variedad de resultados y acabados que podemos obtener pero entre otras cosas ninguna laca o pintura es igual en todos los modelos de coches y eso siempre va a repercutir en un acabado distinto qué puede costar un tratamiento cerámico que muchos me preguntáis aquí es donde puedes encontrar bastantes diferencias de precios y buscas un profesional que lo aplique desafortunadamente en el mundo del italia en nuestro país en españa no estaba muy desarrollada y además con una cultura del mundo del detallado poco extendido es complicado tener un concepto claro esto y el marketing que se está realizando actualmente sólo consigue confundir al cliente y crear enormes dudas porque un centro me cobran más que el doble que en otro centro porque el proceso es distinto al que me han contado bueno esto va a residir en la mayoría de los casos en la experiencia del taller del detailer en la cuestión que lo vaya a aplicar y de la calidad de producto que se va a utilizar mi consejo es que busquéis un sitio donde os puedan aconsejar y asesorar de asesorar durante la vida útil del tratamiento que hagan un seguimiento y que tengan un servicio de post venta de calidad no hay nada mejor que se preocupen por ti y por tu coche os haya gustado esta explicación sobre el mundo de los cerámicos que solamente me habré dejado bastantes cosas pero no os preocupéis podéis dejarme vuestros comentarios dudas quejas sugerencias en la parte de abajo si os ha gustado el vídeo pues comentarlo y si os ha aburrido mucho intentaremos hacerlo de otra forma así que os doy las gracias por haber visto el vídeo y nos vemos hasta la siguiente ocasión hasta luego detallistas